Este domingo a las 11 y 30 de la mañana en Urrosario País, en diálogos con Alejandro Cheyne, nos acompaña Leonor Espinosa. La cocina es un acto sublime en el cual creo que hay que desprenderse de muchas cosas. Centro de Investigación Genética y Genómica. Sabemos que muchos medicamentos que consumimos los humanos tienen que ser procesados químicamente. Nuestra apuesta en el municipio de Pueblo Viejo, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hay días en que vuelven después de 6, 8 horas sin absolutamente nada.